muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es Acuarius FA hoy os traigo un vídeo en el que voy a explicaros cómo mantengo un pez beta macho junto a gamba neocaridina vale porque me lo han preguntado varios porque es algo que por lo visto hay personas que dicen que no se puede que es imposible que se las acaba comiendo bueno pues este no es mi caso vale yo hablo desde mi experiencia siempre por muchas cosas que yo lea yo primero las pongo a prueba y luego os la explico a vosotros y ya como podéis ver no sé si ahí se ve un poco ahí justamente ahí eso es una cría de gamba vale eso es una cría de gamba ya no sólo la las adultas que están sino que se están reproduciendo en la vetera entendido bien pues dicho esto os voy a explicar el truco el consejo como queráis llamarlo de cómo yo mantengo un beta con gambas neocaridina red cherry etcétera pues muy fácil y muy sencillo la verdad cuando yo monté este acuario que tenéis un vídeo en él en él en el canal lo monte desde cero yo lo primero que hice fue meter las gambas vale mucho antes que el beta entonces el beta cuando lo metí también era un beta muy joven no era un beta viejo no era un beta ya con varios años bueno tampoco duran muchos años pero no tenía el año supongo vale yo lo vi pequeño de tamaño etcétera y pues mira es que voy a cortar la explicación para que veáis como ha pasado por una gamba y es que no la ha mostrado ni ni cuenta mira allí en el fondo hay una gamba acaba de estar allí y es que no la presto ni atención y ahí hay otra que es por donde acaba de pasar vale pues dicho eso son los pasos a seguir primero introducimos las gambas una vez que hayamos introducido las gambas introducimos al pez beta porque porque así el beta identifica que las gambas no son comida porque ya están ahí son compañeras suyas de de vida no de casa entonces él no detecta alimento si yo le echara ahora mismo una gamba ahora mismo no porque ya está acostumbrado pero si no estuviera acostumbrado y yo le echara ahora mismo gambas el pobre lo que haría era comérsela porque es un depredador se lo come todo lo lo que le entre por la boca que pasa que en este caso pues ya la asimila como 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 algo más del acuario entonces no la ataca eso lo podéis hacer con caracoles y todos esos invertebrados pequeños que que pueden tener la posibilidad de ser ingeridos por por pues eso muy fácil muy sencillo pero a veces las cosas fáciles y sencillas parecen más complicadas de los que son así que lo que necesitamos es un pez beta joven vale y hacer esa técnica introducir primero las gambas y luego cuando ya hayamos introducido todas las gambas introducir al pez beta por norma general no tenéis que tener ningún problema puede que en algún caso claro porque esto no hay que generalizar no me vengan ahora las personas diciendo no es que se las ha comido es que bueno es que es algo normal que se las coma porque es un es un depredador ahora con este método a mí me ha funcionado como podéis ver las gambas están a sus anchas que ni se esconde y ya os digo incluso se me están reproduciendo como podéis ver o sea yo no tengo ningún tipo de problema con con mi pez beta aquí no hay trampa no hay trampa ni cartón se me han reproducido la las gambas y yo lo he hecho de esa forma no quita que a lo mejor tú lo hagas y el ese pez beta pues sea de otra forma que se ataque hasta a sí mismo es que no eso no lo no lo sabremos nunca hasta que no lo lo probemos pero como podéis ver sin problema ninguno bueno amigos espero que os haya gustado este este vídeo sin más me voy a despedir y nada lo de siempre fijaros es que tengo que que parar la reproducción porque las personas que dice que esto es imposible no sé pues esa gamba no es artificial esa gamba no es artificial y mira ni la gamba tiene miedo ni el betazo acerca bueno pues si os ha valido os ha gustado por favor darle like si es la primera vez que viene a mi canal te invito a que te suscribas para ver más vídeos como esto y nada si tenéis alguna duda alguna pregunta alguna sugerencia por favor dejadla ahí en la caja de los comentarios que como habéis visto yo los leo todos y los comento todos vale muchísimas gracias y nada hasta el siguiente vídeo chao chau